El rey del fútbol africano comienza el año de la mejor manera. Mohamed Salah contribuyó con dos goles para que Liverpool llegara al final de la Liga de Campeones el año pasado y marcó dos santos en el Mundial de Rusia. Ahora tiene grandes objetivos para el 2019. Cuando era niño siempre quise ganar este premio y ahora lo consigo por segunda vez. Estoy muy feliz, pero lo que realmente deseo es ganar la Copa Africana con Egipto. Ahora más que nunca que jugamos en casa y con nuestro público. Daremos todo para que Egipto gane. A nadie asombra que Salah sea un héroe en Egipto. Recién este martes se anunció que Egipto será el nuevo anfitrión de la Copa Africana en junio y julio de este año. Esto después de que la Confederación Africana retirara la organización a Camerún debido a problemas de seguridad. Pero la amenaza de un atentado terrorista en Egipto también está latente. Y el fútbol egipcio tiene serios problemas. Como egipcio estoy muy feliz. Estoy muy feliz de que tengamos un evento como este. Pero lo que está por venir es el asunto más complicado. ¿Se darán bien las cosas? ¿Será algo que beneficiará al fútbol en Egipto? ¿O las cosas irán mal debido a las malas condiciones de las canchas, la poca asistencia a los estadios y las actuales restricciones de seguridad? La infraestructura, la seguridad e incluso el calor podrían causar problemas a Egipto. Pero por lo menos los anfitriones no tendrán que preocuparse por la fortaleza de su selección.